Está bien, sé que se fue, pero tiene que regresar algún día, ¿verdad? Solo nos quiere hacer sufrir por un tiempo. Así es, solo nos está dando unas vacaciones para luego llegar a poner todo en orden con más ganas. Lo sé, tienes razón. No más lamentos. Además, ella se tuvo que ir por un buen propósito, ¿verdad? Va a volver sana y salva, eso es lo importante. ¿Y qué me dirías si estuviera aquí ahora? Tienes mucho que hacer, no pierdas el tiempo. Y sí, tienes razón, tenemos mucho que hacer. Señoras y señores, tenemos que estar preparados. Si me lo permites, voy a preguntarte algo que estoy seguro que no me vas a responder. Soy toda oídos. La subasta y todo eso, ¿para quién la estás organizando? Bueno, estabas en lo cierto. ¿Sobre qué? Dijiste que estabas seguro de que no iba a responderte. Cierto. Tenías razón, sin comentarios. No me digas. Bueno, vamos, menos charla y más trabajo. Señora Jack Moore, levántese. Tenemos mucho que hacer, deprisa. Vamos, vamos. Sí, vamos. Gracias por venir. Gracias. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra subasta. Muy bien, justo aquí tenemos un balón de básquetbol. ¿Pero es un balón ordinario? Sí, es un balón ordinario. Es por eso que voy a empezar con 20 liras. ¿Qué estás haciendo? 20 liras es muy poco. ¿Cómo llegaremos a mil? Tienes razón, pero no darán más que eso. Sí lo harán, subele el precio. Eh, corrección, 50 liras. Dios amé. 40 liras. 30 liras, última oferta. 30 liras. Vendido por 30. No, debiste haber esperado. Alguien pudo haber pagado más. ¿Por qué no lo haces tú? Solo observa. Felicidades. Que disfrutes tu balón. Gracias. Muy bien, el siguiente artículo es un maravilloso bate de béisbol. El precio de este hermoso bate es de... Eh... 200 liras turcas. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cuántas veces en la vida se les va a presentar una oferta así? 200 liras. ¿Quién dijo yo? Daré 50 liras. ¡Vendido! ¿Decías? Fue un precio justo. Que lo disfrutes, amigo mío. Felicidades. Gracias. Eh... Eh... Bueno, ya no nos queda nada para vender. Y aún necesitamos recaudar 500 liras. Por eso... Tendré que sacrificarme. ¿Quién dará 100 liras... Para besar este hermoso... Atractivo... Y recién afeitado rostro... ¿Quién dijo yo? Atrévanse, chicas. ¿A quién no le gustaría besar a Sedat? ¿Eh? ¿Qué esperan? Eh... ¿90? 80. Es muy fajo. 70. Lo siento. 60. Muy bien. 50. Y esta es la última oferta. ¿Quién dijo yo? Daré 10 liras. ¡Vendido! Oye, ven aquí. Vamos, Sedat. Anda. Toda tuya. Muchas gracias por tu aporte. Simla, llámame de cariño. ¿Qué? Bien. Eh... Bueno, ¿qué sigue... ¿Ahora? Me vendieron muy barato. Ah. Pasemos a otro punto. Muy bien, queridos amigos. Escucha, tengo una idea. Ofrece quien quiere conducir mi auto, pero solo 100 metros y bajo mi supervisión. Can ha dado un nuevo producto. ¿Quién quiere conducir el cupé rojo de Can? Empezaré con 50 liras. ¿Quién quiere conducirlo? Más una cena romántica con Can. 50 liras. Tenemos una oferta. 60. 60 liras. 70. 70. ¿Alguien más? 80. ¿Eres estúpido? ¿Qué dijiste tú? ¿Saldrás a cenar contigo mismo? Continuamos con 70. No puedo subirlo. No tengo dinero. Te pagaré más tarde. Oye, pero no que tú y Can estaban peleados. No estoy preocupada por Can. Pero no voy a dejar que la estúpida de Begum tenga ese placer. ¡100 liras! Zeynep da 100 liras. ¡Bravo! Muy bien. Zeynep se lo lleva a la una... ¡A las dos! ¡Vendido! 100 liras por salir con Can y 10 liras por besarme. Bien hechos ayer, College. Muchas gracias. Espero que se sientan orgullosos. Está bien. Lindo, Zeynep. Dile a todos lo que viene ahora. ¿Entonces? 50 liras por un beso de Zeynep. En tu mejilla, claro. Como el de esa edad. ¡Yo doy 80! Estamos en una subasta para ayudarnos mutuamente, amigo. ¡100 liras! Can. Ella no tenía por qué pagar mi cena. Es para devolvérselo. ¡Doy 110 liras! Es increíble. Lo están haciendo entre ellos. Muy divertido. Bueno, ¿alguien más? Muy bien. ¡1.000 liras! 1.000 liras. ¡Oh! ¡Oh! Solo podrás besarme si estoy muerta. Es un regalo para mi hermano. ¡Oh! Gracias. Bien, amigos, hemos llegado al final de la subasta. Nos estaremos esperando para nuestra tarde de cine. Gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.